... Recordad que el próximo 20 de marzo, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo revisará el caso de la vecina de Tafaya Inés del Río, que lleva casi 26 años encarcelada. Esta presa terminó de cumplir su condena en el año 2008, pero poco antes de su puesta en libertad vio cómo le alargaban la condena otros nueve años más. El caso llegó al Tribunal de Estrasburgo, que decretó su inmediata puesta en libertad en julio del año pasado al entender que la doctrina 197-2006, por la cual se alargó su estancia en prisión, vulnera de manera flagrante la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado español, como es por todo sabido, no ha acatado el fallo e Inés continúa encarcelada, lo mismo que otros 72 presos políticos vascos en la misma situación. Adjuntar como dato que esta medida le ha sido aplicada a un total de 93 presos vascos. 72 de ellos son los que continúan en prisión. Así también son 15 los casos de las personas que sin terminar de cumplir su condena les ha sido aplicada la doctrina. 5 vecinos son de Bilbao, 4 de ellos de este mismo barrio, y se encuentran también con la misma medida de excepción aplicada y continúan encarcelados. Se trata de nuestras vecinas Imba Pacho, José Bartola, Fernando del Olmo, Raúl Alonso y Yosu Amantes. Se puede, digamos, abrir un debate o un análisis de diferentes perspectivas, desde un punto de vista de política criminal, desde un punto de vista exclusivamente jurídico, de qué es lo que ocurre, desde un punto de vista del papel del poder judicial en los marcos precisamente de procesos políticos o de alguna manera su impronta ideológica política y cómo se plasma en esa política criminal, etc. Yo quiero hacerlo de una manera simple, no sé si será suficiente o no será suficiente, creo que hay un montón de cuestiones que se han hablado de todos estos días, el tema de las redenciones, el tema de las expectativas. Entonces, he buscado un esquema que es novedoso, les decía a los de Alonso, me voy a reinventar aquí el tema de la charla y tratar sobre todo de ver y de contestar a una serie de tópicos porque sí creo que son importantes. En primer lugar, el tema de información, qué es lo que ocurre. El día 20 de marzo hay una pista por parte del tribunal de gran instancia de Estrasburgo. ¿Qué supone eso? Pues supone que de alguna manera ha habido, primero, en un tribunal más pequeñito, por decirlo de alguna manera, ha habido una resolución en contra de lo que es un cambio, una modificación en la aplicación de la política penitenciaria y de las expectativas en torno a una determinada política criminal en el Estado de España. Es el caso de Inés del Río contra el Reino de España. Y en ese tribunal pequeño, Inés del Río contra el Reino de España ganó. Y ganó diciendo que lo que había ocurrido a Inés del Río, de alguna manera negarle la libertad al aplicarle la famosa sentencia al Tribunal Supremo 197-2006, a nosotros no nos gusta llamarla la doctrina Parot, porque el pobre Parot no tiene culpa de nada. Al aplicarle esa sentencia 197-2006, las expectativas de libertad, las liquidaciones de condena durante un periodo de tiempo se ven frustradas y se le alarga nueve años más el periodo de prisión. Contando las redenciones a la totalidad de la condena y no al límite máximo de cumplimiento de 30 años. El Tribunal de Estrasburgo dice que esa sentencia, esa aplicación de esta sentencia al Tribunal Supremo vulnera fundamentalmente dos derechos fundamentales, que es el principio de legalidad, y eso es fundamental, y el derecho a la libertad. Otra serie de vulneración de derechos que nosotros, las defensas, habíamos planteado, la vulneración del principio de igualdad en relación al tratamiento a otros presos, etc., considera no entrar al fondo, pero en base a eso, tumba, de alguna manera, la sentencia está 197-2006. ¿Qué quiere decir eso? Primero, habla y hace un cuestionamiento de lo que es la calidad de la ley en el Estado español, las posibles interpretaciones y, además, interpretaciones en contra de los derechos o intereses del reo. Algo que está por escrito en lo que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho tiene una serie de principios que es el principio de la ley en el Estado de Derecho, que es el principio de la libertad, de la defensa, el principio de la igualdad, la finalidad como principio del Estado de Derecho de las penas orientadas a la re educación y resocialización de los presos y, sobre todo, un principio de seguridad jurídica en su aplicación. ese principio de seguridad jurídica se modifica a través de esta sentencia luego entraré con esa cuestión el tribunal de extranjero dice que vulnera estos dos derechos derecho a la libertad y el principio de legalidad y el reino de España recurre y esa lista se va a ver en otro gran tribunal más amplio que es el día 20 primera cuestión, quiere decir que va a haber una resolución el día 20, no va a haber una vista el reino de España presentará a través de los abogados del Estado presentará sus alegaciones por qué recurrir las defensas ya estamos de Inés del Río en otro plano antes éramos recurrentes ahora somos recurridos y junto con las defensas hay otra serie de organismos internacionales de abogados jurídicos que se han posicionado en contra de la aplicación de Estado ¿Cuándo va a salir la resolución? hay una incertidumbre en torno a eso digo porque a los familiares les interesa también conocer esa cuestión puede ser tres meses seis meses un año o incluso más para hablar claro es decir, depende de la complejidad del debate que se dé esperemos que no ocurra eso y esperemos que la resolución se dé cuanto despegue el día 20 se puede producir el mismo día 20 pero también se puede no producir ese y es lo más probable probable porque además hay presiones de todo ¿Dónde plantea el debate el Estado Español? el Estado Español no dice que la anterior resolución que dice que es ilegal aplicación de la doctrina para otro no es así sino lo que viene a cuestionar fundamentalmente es la competencia de Estrasburgo en la aplicación y la ejecución de las sentencias penales otra gran duda que hay es ¿qué consecuencias va a tener la resolución? se dice bueno la resolución afecta a Inés del Río yo creo que a todas las familias afecta al resto se tumba la doctrina en sí hombre indudablemente las resoluciones afectan a quien ha metido el recurso a quien ha solicitado a quien ha realizado pero tiene una consecuencia y es que genera jurisprudencia es doctrina de alguna manera de tal forma que somos conscientes de que en los tribunales o el Poder Judicial tienen que tener en cuenta esa resolución que dé Estrasburgo a la hora de aplicar su cuenta hoy mismo aparece que Estrasburgo ha tirado la ley de hipotecas y dice que la ley no es correcta no es ajustada a derecho y tiene que haber una modificación de alguna manera esto es en el marco administrativo de la propia ley para adecuar ¿por qué? porque entre otras cuestiones el Estado español dentro de ese carácter democrático y el Estado de Derecho ha firmado digamos los protocolos o los acuerdos precisamente y la sujeción de Estrasburgo tenemos un problema y el problema es que no sabemos exactamente lo del Estado español va a hacerse el remolón es decir no creemos o sabemos no creemos estamos en hipótesis que de repente vayan a poner a 73 presos o a 72 presos en libertad ¿por qué? porque se creerá un problema político de fondo en esa cuestión entonces ¿cómo lo va a aplicar? no lo sabemos no creemos que hay una posibilidad que es la solicitud uno a uno de todos los que ya están con la aplicación de la doctrina parón con la solicitud de libertad y de luego un debate jurídico con la perspectiva de esa sentencia de Estrasburgo no sé si en Estrasburgo lo estoy explicando de tal manera que ellos gestionen los tiempos de aplicación de esa de esa doctrina estarían obligados pero también es cierto que la primera obligación la tenía que tener el gobierno español y el gobierno español no lo va a hacer entre otras cuestiones porque a pesar de que ha firmado la sujeción y el respeto a las decisiones judiciales de un tribunal internacional pues es Estrasburgo no ha desarrollado reglamentariamente o legalmente el protocolo de vinculación o de aplicación legislativa de esa de esa igual son palabras muy gruesas pero de alguna manera cuando tú aceptas dices bueno yo voy a respetar lo que dices pero tengo que reglamentarlo en lo que es la legislación interna del país como voy a aplicar esas resoluciones internacionales a nivel y no existe esa reglamentación y creemos que el Ministerio del Interior y sobre todo pues el gobierno del PP se va a hacer muy el remol en las últimas resoluciones en torno a la doctrina para lo que está dando tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional y la última es el Pleno lo de Juan Ramón Rojo el de Imur hablan de o sea aplique o no aplique la doctrina para todos tienen en cuenta que resolución se va a dar en esta por lo cual quiere decir que habrá un respeto a eso a lo que ocurra por lo cual de alguna manera si el dictamen del tribunal es favorable pues irán saliendo y se anulará esa sentencia 197 barra 2006 y si es desfavorable pues se mantendrá esa esa sentencia esa aplicación de esa sentencia del del tribunal Supremo en cualquier caso el procedimiento judicial acaba no hay posibilidades posibilidades estoy hablando jurídicas ojo luego hablamos si queremos o si hay un debate interesante el tema de la lotira paró del proceso político de la escalería y otra serie de cuestiones que afecta o no afecta como decía Javier Gómez de Arnúdez el magistrado que no afecta en cuestiones de ese tipo en segundo término mi planteamiento era más que el mecanismo de aplicación porque las reducciones beneficios una serie de tópicos que incluso el magistrado se permitió el lujo de hacer en el colegio de abogos el primer tópico que están empleando sobre todo víctimas del terrorismo y otros yo creo que con un planteamiento incluso ideológico que es incorrecto pero que se nota precisamente como afecta personalmente esta cuestión es que la lotira paró la aplicación de esta sentencia 197-2006 es una cuestión de justicia material y cuando plantea y fue el primer punto que planteó el señor Javier Gómez de Bermúdez a la hora de decir que está a favor de la lotira paró es claro no es lo mismo aquel que ha delincuente en serie que tiene 30.000 años de condena que el que tiene tres delitos que dan como 30 años con 30.000 frente a 30 entonces van a cumplir lo mismo al fin y al cabo el que tiene 30.000 y ha hecho varios asesinatos y un criminal en serie y cuestiones de ese tipo que eso es mentira es decir el concepto de justicia material no existe el derecho penal no persigue la justicia material porque es una quimera el derecho penal y sobre todo la política criminal lo que persigue es la desaparición del delito no el castigo al delincuente es decir vamos a generar un mecanismo por cual existe y el concepto de justicia material dices no da lo mismo 30.000 que 60 que ocurre que 30.000 años de condena y 30 cumple lo mismo y entonces no es justo pero que cumpla lo mismo 30.000 y 60 si es justo no sé si me explico ese argumento es justificar lo injustificable justificar un planteamiento retributivo que luego hablaremos el concepto de justicia material en la aplicación de esta sentencia del Tribunal Supremo es falso no existe y desde luego cualquier purista y el mismo Javier Gómez de la interpretación reconoció que lo hacía de cara al público pero que en ciencia jurídica esa era una quimera la segunda gran tópico es que no está aplicado a a los presos políticos falsos que es más general que es para los asesinos en serie es un problema de política criminal no sé si a algunos entráis en los periódicos yo no solo leo todos los periódicos y sobre todo la razón y en ABC pues la razón hoy habría una portada con una madre que hablaba de la aplicación de la doctrina para el violador de su hija que tenía 62 y que era correcto y que si el tribunal de Estrasburgo tiraba eso que iba a ser un castigo para él en fin en plena la parte emocional para la verdad es que sí tendrá esa carga emocional indudablemente luego hablaremos del concepto de las víctimas y el tema del derecho punitivo la cuestión es que cuando dice que no está aplicado para los presos políticos es punitivo el código digamos los presos dentro de la población reclusa y el otro día lo comentábamos también el porcentaje de gente que puede estar bajo el código penal de 1973 entre los presos políticos puede ser casi la mitad o más de una población de 570 pues podemos calcular entre estos momentos de 250 a 300 que estén bajo el código todavía de 1973 cumpliendo esas penas y de la pena aprobación reclusa de presos sociales de 10.000 pues podemos calcular 200 es decir un porcentaje de 47 por 100 sería aplicación a los presos políticos vascos y un 0,2 de la población reclusa a lo que es el presos con lo cual es la utilización de la aplicación a esa población reclusa social para justificar o legitimar la aplicación cuando la finalidad es muy completa no sé si también me estoy explicando ¿no? ¿Cómo nace la loteria farón? Nace con un debate un debate vosotros sabéis que en el código penal el máximo de cumplimiento son sobre todo el código de 1973 porque hay dos son 30 años de cumplimiento máximo y sobre eso se aplicaba las 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 razones de cumplimiento máximo de la pena es un concepto humanista no es de justicia material es decir cuando alguien dice un preso una persona solo puede estar 30 años de prisión porque más afectaría a su condición humana y es así ese es el planteamiento progresista en un momento determinado el plantearlo en el marco de la justicia material es sacar de ese contexto esa que también lo que decía el señor Javier de Bermúdez en la la cuestión es que se aplica y lo otro es legitimar de alguna manera esa aplicación nace porque aún hay paro se le pide de todas las condenas un máximo de cumplimiento de 30 años justo la sala que presidía el señor Javier de Bermúdez dice no va a haber acumulación a 30 años sino como hay peligro de que salga la libertad que era mentira se le va a acumular en dos condenas de 30 y 30 es decir 30 de cumplimiento y 30 de cumplimiento nosotros recurrimos porque dices 30 más 30 son 60 no soy matemático pero la suerte no es máximo de cumplimiento 30 se recurre esa acumulación y va al Tribunal Supremo en la sentencia 197 barra 2006 dice ustedes tienen la razón 30 más 30 son 60 es imposible hay que acumular máximo de cumplimiento 30 pero la reducción es a las 30.000 años de condena que es cuando nace precisamente y es la aplicación general es decir utilizar un engaño para meter derogar ya el código penal de 1973 y plantear lo que es el cumplimiento íntegro de las políticas existe un impulso político no existe un impulso político como lo negaba en la doctrina no hay impulso es de justicia material esa es mentira tanto por lo que es el sujeto de la acción precisamente de ese cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo como por otra cuestión que es fundamental y es que en un estado de derecho un estado democrático de derecho la finalidad de las penas es la reeducación y la socialización el objeto de la política criminal política penitenciaria no es el delincuente sino el sujeto es el delito vamos a la desaparición del delito a través de un tratamiento del delincuente ese es el planteamiento por eso su objetivo es reeducar y resocializar incluso me reconocía que la cárcel no cumplía ese papel reeducador de alguna parte y precisamente hay un impulso político cuando se plantea el caso de una hiparote y se plantea la doctrina para una casualidad que sean las asociaciones de víctimas del terrorismo determinadas las que siguen peleando por ese concepto de justicia retributiva de cara a la satisfacción de las propias víctimas con lo cual y acabo ya enseguida porque ya me estoy me estoy alargando luego hablaremos de otra serie de cuestiones con lo cual se produce un planteamiento reaccional en el marco del estado en cuanto a la concepción de la política criminal el señor repito repito porque es reciente Javier Gómez decía no, no es que el estado español es un estado constitucionalmente joven y maduro y bonista y claro en esa madurez reconoce que ha habido un error y se reconduce hacia una política criminal diferente el concepto no es ese el concepto es ideológico de concepción del propio estado entonces es una variación en la concepción de la política criminal que me da lo mismo para presos políticos o para presos sociales no se puede plantear el castigo del delincuente sino al final el delincuente político o social es un producto social es un producto de un conflicto e intervendría ya en la siguiente parte lo último ya que es el papel del poder judicial en el campo de la represión en todo el proceso político hemos asistido sobre todo sería también para hacer un recorrido que no me da tiempo es en un primer momento hay un ejecutivo un poder la división de poderes del estado joven democracia transición reforma y ya estamos en un estado democrático y de derecho a través de una reforma política del franquismo en el marco de la represión política en la disidencia vasca en un primera fase interviene el poder ejecutivo lo veis en la moneda civil fundamentalmente hay un enfoque hay una ley antiterrorista que se ha separado del código penal y ese es el poder quien hay una segunda fase este poder no puede solo se desacredita el propio estado interviene el poder legislativo y el poder legislativo lo que hace es una reforma tras reforma de las leyes endureciéndolas introduciendo la ley antiterrorista delegitimando la incomunicación y lo mete en el código penal de tal manera que lo que eran abusos incomunicación de 10 de 14 días en un periodo determinado se va a legislar porque es un escándalo a nivel internacional y lo vamos a democratizar de alguna manera lo que era la actividad del poder del poder ejecutivo y hace unas leyes especiales y entre ellos lo que es la reforma del código penal introducción de la ley antiterrorista y como esas han venido mucho la ley corcuera tema de manifestación libertad de expresión es decir una recorte de un marco de libertades fundamentalmente en los últimos tiempos en el enaltecimiento concepto del enaltecimiento del terrorismo las últimas reformas legislativas lo que es la ofensa a las víctimas del terrorismo es decir un cuerpo legal con una participación del poder legislativo ese poder legislativo y poder ejecutivo frente a una disidencia política vasca no puede y necesita la intervención del poder judicial poder judicial que ya estaba interviniendo de alguna manera con un tribunal especial como era la audiencia nacional pero que tiene que dar de alguna manera un cambio un giro total para invertir esa política criminal en un entendimiento es curioso curioso y lo anoto para luego si sale en el debate lo que son el papel de cada poder del estado en los procesos políticos que la doctrina paró ¿en cuándo se da? se da en el 2006 197 barra 2006 cuando empieza un proceso de negociación política del proceso de la noeta es en ese marco donde precisamente hay un partido socialista que ha llegado al poder después por una serie de caramolas y un poder judicial enquistado un poder judicial conservador que incluso no quiere dejar ningún atisbo de que haya un proceso de ese tipo y ese poder es decir doy golpe de mano y planteo aquí los sectores más conservadores de la adjudicatura son los que dan ese golpe de mano y eso Javier Conde Bermúdez nos lo llega a reconocer con hasta Roa Chavilla dice llevamos una estrategia para que se modificase la jurisprudencia del Tribunal Supremo y dimos un golpe de timón en el 2006 con lo cual hay una implicación una cohesión total del Estado con lo cual la naturaleza de ese Estado democrático y de derecho varía y esto acabo ya lo que está en cuestión en estos momentos y yo creo que es en esa lucha ideológica que debemos hacer lo que está en cuestión no es sólo que salgan unos presos políticos sino con lo que eso afecta a nosotros a sus familiares y a todo no está en juego tampoco que haya un proceso de resolución política aquí lo que está en cuestión y es hay que dejarlo muy claro a través de esto es la existencia misma de un Estado democrático y de derechos es decir lo que hay es una involución política de un Estado fascista con una monopolización una homogeneización una cohesión del Estado en torno a una política represiva y una política criminal con lo cual quien no se siente identificado por la cercanía por ideología por el tema de la doctrina desde un punto de vista democrático tendría que optar en contra de la doctrina parón acabo quiero comentar que bueno que desde el punto de vista del preso cada persona somos un mundo muchas veces cuando se habla de todos estos temas parece como que somos algo muy homogenizado que todo el mundo vamos a sentir o vamos a pensar lo mismo o que lo vamos a vivir de una determinada manera y bueno y ahí hay un factor humano que es muy diferente por dependiendo de cada persona y de cada identidad de esta situación primero igual pues habría también que plantear que cuando se aplique al tema de la doctrina esta claro esto es en el 2006 y en el 2006 ahí había una serie de gente que estaba ya para salir con unas expectativas de salir por ejemplo Chacu estaba para salir unos pocos meses creo y había una serie de gente que tenía las expectativas de salir muy cercanas entonces claro desde el punto de vista humano lo que lo que tiene que sentir esa gente que está bueno que está esperando la vida que ya sabemos que luego en la cárcel las cosas siempre suelen ser como muy bueno no hay nada seguro tú lo tienes como muy entre pinzas pero bueno tú tienes ya una fecha de salida y ya te han dado un día y tú bueno pues te vas preparando entonces claro la gente que alrededor de el 2006 o sea bueno se les aplicaron esto yo me imagino en el caso de Chacu de esta gente que debió ser pues un golpe impresionante para todo el mundo nos ha faltado un golpe muy impresionante para los familiares evidentemente pero para el peso que está ahí en primera persona bueno pues la expectativa de salida que no va o sea que no va a ningún lado bueno pues en mi caso y en gente como yo que bueno que ahora tenemos esa expectativa de salida pues a 5 años todavía más tarde de 2007 a 5 años o sea más años ya digamos que nos dio tiempo a ir asumiendo de una manera mucho más tranquila y mucho más racional que esto bueno pues iba a ser así porque aunque entonces igual se pensaba que era algo inaudito que era algo que la justicia española incluso aunque no contiene mucho en ella pero bueno pero incluso así pensábamos que la justicia bueno pues debería corregir eso mismo que el constitucional corregir eso pues como muchas veces no nos hemos pensado que no va a venir de fuera pero la justicia española incluso europea más de la vez nos ha dado también los de las orejas que no nos ha venido a solucionar el tema y bueno y lo que ocurre es que fueron pasando los años y bueno ahora ya veremos lo que ocurre ya hablaremos luego que también nos preparamos para que porque hay bastantes expectativas como que va a venir un sí pero puede ser un no también puede ser que nos digan que no entonces bueno pero el caso es que en mi caso pues como yo lo viví por ejemplo pues eso pues tuve suficiente tiempo bueno pues para para interrealizarlo de una manera mucho más tranquila luego también pues comentar como os he dicho que en mi caso y en muchos otros casos se nos aplica de manera retroactiva o sea es decir yo tenía la fecha de salida en el 2011 y bueno llevaba esa fecha yo ya sabía que no va a salir de tal forma la gente ya sabe en su gran mayoría aunque luego pues la gente ya sabe que no va a salir que no va a salir y vemos luego cómo se aplica el tema de estar pulvos y viene que a peor entonces pues en mi caso por ejemplo el día este como curiosidad yo me presento en la ventanilla del pulvo donde estoy y digo pues he pedido marcar he pedido marcar pues porque ya no tiene la pena y no sale el papel de la gente de salida es el día y pues el día claro y se crea ahí un pequeño revuelo presenta para la partida los abogos o la de las cuatro etcétera pero bueno un poco sabiendo de antemano que eso es una vida lo que claro lo que sí ocurre con esto es la expectativa esta de posta de libertad que todo el mundo tenemos claro o sea cuando ves que eso que tú tenías una fecha de salida y me resulta que no que cuando digan que no hay un buen en libertad bueno pues la inseguridad que yo creo pues muchas veces yo pensaba por ejemplo bueno si ahora nos han venido con este tema con esta excusa que es lo siguiente que no hay mañana el objetivo está claro el objetivo aunque ellos están presentando que es muy legalista que todo está muy controladicto que en estado de derecho que hay un precio etcétera está claro que ahí hay objetivos políticos y también objetivos de entonces claro entonces claro la inseguridad que sale saber que no sale el objetivo que el cáncel muchas veces bueno la mayoría de las veces no sabe lo que era muy difícil que era en los cinco puntos en los cinco siguientes en los cinco puntos pero claro con el tema de la salida que era o no aunque se racionalice aunque uno pues el medio que tiene las cosas claras que sale que puede ocurrir eso no dejamos de ser personas y claro y pues pensamos que la fecha de salida esa que a ti te han dado llega y tú pues puedes salir directa entonces bueno pues la inseguridad esa que se crea es importante luego también por otro lado es la impotencia la impotencia de alguna manera y la preocupación pero muchas veces es la preocupación por uno mismo que es uno mismo repito que asume más o menos en la situación en la que está pero sobre todo pensando en la familia porque claro muchas veces nosotros en la cárcel no sé cómo se hará esto pero igual pensamos mucho más en los de fuera que en los de igual que en los de fuera pues pensamos mucho más en nosotros que en ellos entonces claro siempre dice bueno pues en caso de Chaco y vuelvo otra vez a armarcarlo pues tendrías sus expectativas de ir con la familia con la hija de hacer esto o hacer lo otro en un cortito espacio y eso no se produce entonces pues bueno pues el sistema de la regulación ese también le hace sentirse dentro de una manera muy smart todo esto porque lo que me nota también es yo lo planteo porque es la impunidad con la que actúa la impunidad con la que actúa desde el momento que detienen es la impunidad pues policial que no creo que tienen que puedan hacer lo que quieran la impunidad es jurídica y la impunidad también pues penitenciaria pero claro estamos hablando de que al final está haciendo que por todos los lados se va sumando digamos que es un vaso de agua donde gota tras gota tras gota se va llenando y luego se va a ver eso lo interioriza y lo gestiona de la mejor manera posible pero bueno es una cosa de facilidad luego también por otro lado es la indefensión la indefensión que eso produce algo también pues hay que añadir que las situaciones que están ocurren claro dentro de una política impunidenciaria estamos abrazados y estamos dispersados claro el alojamiento la dispersión o sea seguimos sumando a ese base seguimos sumando sumando y bueno y luego se ha colocado también el tema de la política impunidenciaria en general que vuelvo a repetir que está encaminada a unos objetivos claramente políticos que es romper el objetivo romper a la persona también romper a la persona pues como persona como militante y bueno pues digamos pregunte eso que la llevo también a la cárcel y luego también es la política impunidenciaria que es pues pura venganza muchas veces porque igual a veces le damos demasiadas vueltas a las cosas del por qué harán esto y del por qué harán otro es cierto que normalmente detrás de cada de cada cosa que nos aplican siempre hay pues digamos un argumento bueno una pues una autopolítica siempre hay algo que una razón etcétera pero esto muchas veces es el ensañamiento y en la medida de que nosotros podamos no vais a salir nunca ya sé que es duro decirlo pero no no vais a salir nunca y pues ahora bueno pues vamos a un 30 años luego vamos a un puesto con el código penal pues los 40 años y bueno y el día de mañana no sé si esto continúa pues no sé pero al final es la cadena perpetua de facto luego por otro lado también es la instrumentalización que que se está realizando el colectivo general y el preso en particular con todo ello pues bueno pues vamos también a lo siguiente que la instrumentalización también es eso lo que representa ese preso pues bueno pues quiere importarlo en definitiva nosotros representamos un sector social que está o sea que está preso y somos digamos que bueno representados también pues una lucha y necesitamos su movimiento que está que nos respalda y que está detrás de nosotros dándonos a nosotros y nosotras pues claro pues también están dándolos a nuestros familiares y están dándolos también al sector político que nos que nos que nos que nos que nos que nos entonces bueno pues al final más bien lo que la cárcel por ejemplo lo del 2006 no es algo que cae de repente en el cielo sino que es es una una política que viene ya desde atrás que viene ya o sea que dos años cada vez o sea pues poco a poco se van poniendo cada vez más se van produciendo cada vez más instrumentos bueno pues para decir que os vamos a os vamos a complicar la vida todo lo posible os vamos a vamos a intentar que no salgan nunca de la prisión y bueno entonces en ese camino se inventa algo de tema de la parroquia ya llevan tiempo dándole vueltas pero no se van de eso sino que también pues va entrando en vigor en el jugado de la circulancia central que el objetivo de ese jugado de la circulancia central también es bueno pues las poquitas digamos los poquitos trichos que los pesos y pesas en cada cárcel con sus jugados provinciales pues podían o sea podían acceder en un momento dado pues claro en lo que hay había una vía de escape incluso por la gente que estaba en la iglesia que estaba en un botadón empezando casi de libertad desbaron las vías de los tanques pero bueno ni siquiera querían eso y entonces estos cerraron ese tipo cerraron esa ventana y neutralizaron no se lo que no lo que no es eso de tal manera que al final el objetivo era de siempre pues eso es lo que no es poco luego lo han comentado también un eco y es pues por qué no se resulta que pues entramos en un proceso de negociación resulta que no sé si fue al de un mes pues entra en vigor esto que se puede decir como ellos en ese momento que era pues algo circunstancial algo que llevaba en un trabajo desde hace a los últimos años y que concibió que en el 2006 pues entró en vigor pues claro eso no se lo cree nadie pues lo creen y lo mismo que se lo creen que tiene más cara que espalda y entonces dice bueno pues en el 2006 ¿por qué? bueno pues es es una manera también de todas estas pues modificaciones legales es es una manera también de atrarnos las puertas pero pero claro luego también es una manera de condicionar el proceso y condicionar el proceso pues a los que nos están chantajeando están chantajeando y todo al pueblo vasco pues ha perdido de digamos de un sector que es muy psicólogo pues que esto de los presos es algo que pues todo el mundo lo tiene ahí pues que una necesidad familiar o que la necesidad o lo que sea o simplemente pues ¿no? pues hay mucha gente que está pendiente de eso y ellos saben eso lo saben muy bien y dicen bueno pues presionando a los presos presionamos también el proceso político que está en marcha o que se quiere poner en marcha ¿no? siempre con el objetivo de 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 y luego y luego también pues el chantaje ¿no? el chantaje que también al 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 cerrarse las tortas o en un momento dado pues se puede plantear pues uno que no ve la salida en un momento que no ve la salida y entonces si lo están chantajeando no es tan poco casualidad que también a partir de 2006 2007 se empiecen a bueno desde el ministerio interior desde instituciones penitenciarias se empiezan a crear una serie de bueno que se dice de 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 marrón que se han encargado que el tan cárcel tiene su 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 grupo de trabajo etcétera y al que se edita en esa hablar con los pesos pero más que hablar con los pesos o tomarle de las de las comunidades lo que se dedican es a ver de qué manera les pueden encontrar algún si le quitó o alguna esquina o por donde no o sea por donde se flaqueando para entrar por ahí y bueno pues chantajearlo de una manera que bien puede ser por la fuerza o chantajear pues en el tema de pues todos hemos oído o vías que no son que te van a respetar los derechos sino que sino que te van a dar una serie de derechos si a cambio tú das algo o sea ahí también estamos estamos viendo como el tema de los derechos que nos corresponden a los presos que también ahí son son también inculcados pero son inculcados de una manera descarada o sea es increíble también la poca cuenta que tienen no pues venirte y con un chat o sea que te plantear las cosas de esa manera sin ningún superfugio sin ninguna cosa es un oye si tú o sea esto es así esto es así entonces si tú quieres salir en libertad vas a tener que hacer esto pero seguramente cuando hagas esto vas a tener que hacer lo suyo y cuando hagas lo otro entonces estamos siempre así y es una cruzca que que no finalmente por remarcar que bueno que pues ante la situación esta del tema de la doctrina el 197 de 2006 si bien es algo que no asumimos o sea eso es algo que sucede pero no no asumimos no asumimos todas las barbaridades que repetidamente se van acumulando y que los pesos estamos o están yo todavía me siento un poco pero bueno o sea que los pesos están ahí porque entonces si bien no asumimos el tema lo que sí hacemos es de alguna manera racionalizar lo que es irracional porque en la casa muchas veces es muy irracional luego ya sabemos que detrás seguramente que habrá una explicación habrá algo y tal pero es muy irracional las cosas entonces ahí siempre frente a esa es ilógica nosotros pues lo racionalizamos y claro y para eso nos ayudan el componente político que a todos no lo vamos no sé que nos carverizan nosotros somos militantes políticos que sabemos muy bien porque estamos en la cárcel asumimos las consecuencias y